¿Cómo están amigos y amigas? Bienvenidos a un nuevo video de Glucofitness. En este video voy a tratar de usar todos los conocimientos que tenemos hasta el momento en cuanto a bloqueadores de carbohidratos para desafiar a un combo del McDonald's. ¿Cómo así? Y primero que todo, si es primera vez que ves estos videos, todos los experimentos del canal están en base al sensor de glucosa que tengo puesto en mi brazo, que es el siguiente. Mira, este sensor que tengo acá mide de forma continua la glucosa en mi organismo. Por lo tanto, cada alimento que consuma va a quedar registrado sí o sí por el sensor. Partiendo de esa base, sabemos que cuando consumes hartos carbohidratos de golpe, una alta cantidad, el cuerpo genera un pic de glucosa, seguido de un pic de insulina para recoger esa glucosa en el organismo, que es perjudicial para nuestra salud y para perseguir también fines estéticos de fitness. Pero vamos a intentar atenuar este pic de glucosa de un combo del McDonald's con bloqueadores de carbohidratos. Estos bloqueadores lo que hacen o lo que se supone que vamos a intentar que pase es que atenúen este pic de glucosa con la alta cantidad de azúcar, de carbohidratos simple que tiene un combo del McDonald's para que nuestro cuerpo no lo resienta tanto. Y entre comillas, que entre casi como si fuera, ojalá, un carbohidrato integral. Y eso es lo que vamos a intentar hacer con el bloqueador de carbohidratos que voy a proponer en esta ocasión, que va a ser la mezcla de dos bloqueadores que conocemos en el canal. Un plato con ensalada verde de cascara dura, en este caso repollo, junto a una cucharada de nuestro vinagre de manzana que ya probamos que funcionó. Si se fijan, este bloqueador de carbohidratos es bastante simple, de fácil acceso para cualquier persona. Y la gracia es que esto se consuma unos 30 minutos antes de consumir el alimento rico en carbohidratos, entre 30 minutos y una hora, para que la cantidad de, por un lado, fibra que tiene esta ensalada todavía se esté procesando en nuestro organismo en el proceso digestivo. Por lo tanto, no deje entrar estos carbohidratos de golpe y funcione como si estos carbohidratos tuvieran fibra, o sea, un carbohidrato integral. Y también el vinagre de manzana explicamos en un video que está en el canal, cómo funcionan con todas sus cualidades. Por lo tanto, vamos a juntar estos dos bloqueadores de carbohidratos y los voy a comer. Y 30 minutos después voy a comer el combo del McDonald's, que voy a explicar en su momento. Voy a aplicar una cucharada de vinagre de manzana y voy a comer este repollo. Allá voy. ¡Listo! Comí la ensalada. Se supone que tal como la ensalada, voy a comer este repollo. Tal como dice la teoría, entre más dura la cáscara de la ensalada verde o de la verdura verde, se supone que más fibra contiene o más poderosa su fibra, que es lo que dice la teoría. Y en este caso, habían bastantes tallos gruesos de repollo, estaban bastante duros y también se sintió mucho el sabor del vinagre. Así que voy a esperar 30 minutos exactos y vuelvo con el combo de McDonald's. Ok, exactos 30 minutos y estoy con el combo del McDonald's que consiste en estas tres porciones de comida, que son Big Mac agrandada, papas fritas agrandadas y refresco Coca-Cola agrandado también. Vamos por parte. Big Mac contiene 49 gramos de carbohidratos y 560 calorías. Solamente Big Mac, 500 calorías. Papas fritas grandes, 42 gramos de carbohidratos y 370 calorías. Y el refresco, que en este caso lo quise hacer con una Coca-Cola normal. Aquí tú puedes disminuir un poco esta carga haciendo con Coca-Cola cero, por ejemplo. Pero esta Coca-Cola normal tiene 53 gramos de carbohidratos, que son 53 gramos de azúcar, que equivalen a 211 calorías. Lo que suman un total de 1147 calorías. En estas pequeñas comidas, en estas pequeñas porciones, 1147 calorías y 144 gramos de carbohidratos. O sea, redondeando, 1000 calorías, 150 gramos de carbohidratos. Comía hace media hora nuestro bloqueador, que es repollo, bastante simple, ensalada con vinagre. Y uno de los primeros efectos que me provoca es que no tengo tanta hambre. Me provocó saciedad comer la ensalada y llego ya a comer esto sin tanta hambre. La verdad es que no tengo muchas ganas de comer, porque comprenderán también que era vinagre. Entonces son sabores un poco contradictorios a esto. Pero ya una parte positiva es que no tengo tantas ganas de comer. De todas formas, voy con mi medición inicial de glucosa y a comer. 82 miligramos por decilitro. Y ahora sí, vamos a comer. Ya pude comer todo esto. Mil calorías de golpe. Sí estaba rico. Y ahora esperar y ver qué dice el sensor. Si funciona, o no funciona. Espérenme y vuelvo con los resultados. Pasaron dos horas desde que comí el combo de McDonald's. Y antes de mostrar los resultados, si es que te ha llamado la atención el video hasta ahora, por favor, suscríbete. Muchas gracias por el apoyo que le dieron al video anterior. Muchos se suscribieron y muchos le dieron like. Le agradezco muchísimo el like y también a los que comentaron. De verdad que le agradezco mucho, sirvió mucho. Y si es que hasta el momento te ha servido este video, te ha interesado, te ha entretenido, te invito a darle like. Comenta qué te ha parecido el video. Si no estás suscrito, suscríbete. La mayoría de las personas que ven los videos no están suscritos. Quizás porque no saben. Entonces te invito a suscribirte. Es que simplemente apretar suscribir y listo. Bueno, dicho esto, estos son los resultados de todo lo que llevo haciendo esta prueba, este video del bloqueador de carbohidratos con el McDonald's. Por favor, vean el gráfico. Efectivamente, y con toda la razón, resulta el bloqueador de carbohidratos. Claro, nunca vamos a llegar a cero. Esto es imposible que en mil calorías de golpe tengamos una curva cero. Pero la atenuó bastante para 150 gramos de carbohidratos y más de mil calorías. La curva es muy parecida a un pan o a una galleta. Ahora, ojo, y aquí hay que tener algo bien claro. Lo que pasa es que el cuerpo lo recibe de forma más lenta y controlada, que es beneficioso para no generar estos picos de glucosa, que es lo que evitamos en este canal y de lo que se trata este canal. Ahora, bien es cierto y un cuento aparte es que ingeriste las mil calorías y también ingeriste 150 gramos de carbohidratos de forma lenta, controlada, como si fueran integrales casi prácticamente, pero tiene que estar en tu balance energético y etcétera. Que eso podemos hacer otro video ya más fitness en cuanto al orden nutricional y balance energético. Pero en cuanto a pic de glucosa, que es lo que trata estos videos, muy contento, increíble lo que acaba de pasar porque yo no conocía de ningún truco para hacer esto y que lo pudieras tener en cuenta si es que ya te querías dar un recreo y comer. Por último lo podía atenuar un poco, así que estoy muy contento, muy contento la verdad. Tenemos un nuevo truco y que además es saludable porque comer ensalada con vinagre siempre va a ser saludable. Así que si quieres hacerte este recreo, aquí tienes un truco muy efectivo para hacerlo, comprobado con el sensor de glucosa en mi cuerpo y por supuesto que el bloqueador de carbohidratos de ensalada y vinagre frente a un combo del McDonald's pasó la prueba. Cuídate mucho, un gran abrazo y nos vemos en el siguiente video de Glucos Fitness. Suscríbete para más videos.